Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria Argentina. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Cacho? Un gusto saludarte. Lo mismo digo, realmente para mí es un placer hablar con vos y para mis compañeros de programa también. Por un lado, una reflexión sobre la situación general del país y por otro lado también en función de ello las expectativas que tienen con respecto al paro de mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, está claro que la situación del país empuja a tomar esta medida. Vemos un gobierno que si uno mira los indicadores no ha hecho nada en favor de los trabajadores, de los que menos tienen, y por el contrario lo que ha hecho es cumplir a rajatabla el manifiesto de reclamo del sector empresario. En ese andar se han perdido más de 100.000 puestos en la industria, los 4.400 pymes ya no existen, hay una caída pronunciada del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, hay dos dígitos de desempleo, y esto es lo que ha ocasionado y creo que da clara muestra de la necesidad de una medida de fuerza en el marco de un plan de acción y no como una medida aislada. Por eso paramos mañana y mañana tenemos la expectativa de que va a ser una medida de alto impacto, fuimos más de 200 organizaciones sindicales que estuvimos en el plenario de desmata, más de 70 regionales de todo el país que acompañaron la decisión de este paro general y creemos que va a tener un nivel de adhesión muy importante a pesar de que algunas organizaciones no adhieren porque el Consejo Erectivo de la CGT decidió no adhierir, pero sus trabajadores nos han manifestado que independientemente de la decisión que han tomado de esos dirigentes, ellos van a adhierir y la prueba es el tema del transporte donde los colectivos hay un sinnúmero de líneas que van a parar, donde los compañeros del subte también van a parar, por más que esté el sindicato que no crea o tiene la representación legal, diga que no. Así que creo que va a ser un paro de magnitud importante y ojalá el gobierno no reflexione el cambio de su política. Sí, yo escuché que vos hacías referencia a que luego del paro que no era un fin en sí mismo porque había que reconfigurar el poder interno del sindicalismo, ¿verdad? Sí, son dos cosas. Primero porque muchas veces los medios, los políticos, preguntan a un paro por qué y que el gobierno no le da importancia. Yo creo que el gobierno no le da importancia en la medida que el paro tiene en sí mismo y sea una sola acción, por eso hablo de un plan de acción, por eso empecé a ir a un paro y después le agregamos una movilización a las presidoras y después le agregamos las unidades populares que se van a hacer el primero de mayo. Y el gobierno, mientras ha habido presión y sostenida de distintos sectores, ha accedido a modificar criterios. Uno lo ve, presiona el sistema cambiario, sube el dólar, devalúan el peso. Presiona el sistema financiero, sube la tasa y ganan los bancos. Presionan los formadores de precios y obtienen incremento hasta el 400% de sus productos. Presiona el Fondo Monetario Internacional y se van haciendo acuerdos donde se garantiza la fuga del capital y cada vez más notoriamente. Entonces será hora que tengamos una presión sostenida a los trabajadores para lograr que modifiquen todo ese tipo de política también. Totalmente, incluso hoy comienza un programa de precios esenciales que ya está destinado al fracaso antes de nacer. Sí, cual si fuera el libro al principito, los precios esenciales son como decir el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Porque es va a ser invisible a los ojos el congelamiento de precios y al lo anunciar y arrancaron 10 días después, quiere decir que ya han remarcado todo el poder empezar. Y segundo, si tenían incrementos, más del 400% en los productos que van a poner en precios esenciales, lo que deberían haber visto es pedirle que retrotraigan esos precios y las tarifas que han tenido un aumento del comunal. Así que creo que está claro que podrán hacer un maquillaje mediático de que hay un control de precios, pero si lo dejaste remarcar estos últimos días a día anunciando primero el control de precios y después de decir, no, bueno, pero este pacto del caballero todavía no se puede hacer dentro de la audiencia. Ya no entraron, basta que cualquier ciudadano haya ido al supermercado del fin de semana para ver cómo estaba en el mundo la máquina de remarcar. Sí, inclusive se dio a conocer un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina donde hace referencia a un agravamiento de la situación de pobreza de los jóvenes menores de 17 años a niveles realmente escalofriantes. Sí, sumado a los números que ya conocemos, que hay dos millones más de pobres en la Argentina, que hay una cantidad muy grande, cada vez más grande de indigentes en la República Argentina, ahora sumado a la pobreza por niños también son números que impactan, que angustian y que plantean qué nivel de sensibilidad puede tener este gobierno, que viendo esos números, su única cuestión política es la que dijo el presidente en el reportaje con Vargas Llosa cuando dice que haría lo mismo pero más rápido. Bueno, hay que avisarle que más rápido nos va a hacer esperar a todos los argentinos. No, ya nos está arreglando. Excelente, Manuel Fasano. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Gracias. Mirá, vos sabés que la semana pasada estuvo en conversación telefónica Hugo Yasky y nos comentaba que esta medida, conocemos tu posición con respecto a que la CGT debería haber convocado, que no estaba acertada, pero él anunciaba que había varios gremios en el interior del país y de hecho en La Plata, donde en este momento está irradiando el programa, la han anunciado algunas empresas de micros que mañana no van a funcionar, más allá de la decisión, lo inorgánico se junta esta vez en el acto concreto, o sea, creo que lo de mañana, más allá de los que adhieran y no o no, en lo formal va a ser un paro muy significativo, ¿no? Sí, claro que es un paro significativo y reconfigura también el poder dentro del movimiento obrero, porque a veces algunos compañeros toman decisiones en nombre de todos sin consultar, porque si ese cuerpo colegiado que era el Consejo de Estribulación renunció a 13, 14 miembros, y además ya no hay espacios que ocupen lugares ahí adentro, como es la corriente federal, el grupo de los sindicatos enrolados en el Maza, las propuestas 62 que conducía el Momo Venera, con quienes tengo profundas diferencias, pero tampoco están, y se le dio un tercio al Consejo de Erectivos. Bueno, me parece que deberían tener mayor amplitud y convocar a los cuerpos orgánicos, como puede ser plenarios secretarios generales, como puede ser un confederal, para discutir un plan de lucha. Es un error de los compañeros que están en el Consejo de Erectivos, todavía en la CGT, haber llevado a cabo esta medida, más después de la multitudinaria marcha del 4 de abril. Porque si no, suena triste que se convoca la gente a una movilización y después qué. Después nada, el gobierno sigue haciendo lo que quiere y nosotros la miramos pasar. Esto no es así, por eso primero cumplimos con el recaudo de pedirle ese debate a los compañeros de la CGT, no lo dieron, y después tuvimos una decisión política que es confluir en esta medida todas las organizaciones más de 80 y más de 70 regionales. Es un error de los compañeros que conducen de la CGT y una equivocada lectura política de lo que hoy necesitan los trabajadores. Sergio, ¿qué tal? Te voy a cambiar un poquito de tema. En realidad estábamos comentando las medidas económicas que está llevando adelante el Gobierno Nacional y el giro que ha dado el Banco Central al respecto del dólar, de mantener el precio del dólar, digamos, en el piso de la banda, como se dice, de lo que había pedido el FMI. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves sostenible en el tiempo? ¿Es un parche electoralista? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, lo que digo es que todos los días hacen algo nuevo, están absolutamente desorientados, no aciertan una, y hasta contravienen lo propio que habían acordado con el fondo, esta vez es la cuarta vez que le incumplen al fondo monetario, porque de acuerdo a lo que habían firmado con el fondo monetario tenía que haber una banda de flotación en la que no iban a participar y podían vender hasta determinada cantidad de millones de dólares por día cuando superara la banda. Bueno, este es un nuevo incumplimiento al acuerdo con el fondo, productos que no saben qué hacer, todavía les pasa algo distinto. Igual creo que si aumentaron la cantidad de dólares a 250 millones que pueden vender cuando supere los 51,50, creo que era el techo de la banda, está de cajón que se van a ir por encima de 51,50 porque van a querer que el central se vaya a comprar los dólares y poder fugarlo después para cada vez tener menos exposición de riesgo en las operaciones que han hecho en dólares la mayoría de los impresores. Indudablemente, Sergio, esta cuestión que es insostenible en el tiempo en cuanto al dólar, en lo económico va a tener su repercusión y seguramente va a ser negativa para todos los argentinos. Ahora, en lo político y en lo inmediato y de los sectores exteriores, es una señal muy clara en cuanto a que este liberalismo les conviene y quieren mantenerlo, ¿verdad? Al menos tengo esa visión, pero me interesaría saber la opinión de alguien que está en el sistema y conoce el sistema financiero. Mirá, mientras puedan llevarse todo lo que se puedan llevar, van a apuntar a este sistema, cuando no se puedan llevar más nada, no van a quererlo. ¿Esto qué quiero decir? Que claramente este sistema económico basado en la especulación financiera y en las únicas inversiones que vinieron fueron la especulación financiera, mientras puedan seguir sacando una rentabilidad en dólar descomunal que no la obtienen en ningún lugar del mundo, lo van a hacer. Y cuando vean que ya no queda un solo peso, un solo dólar en la Argentina que se puedan llevar, ahí seguramente emigrarán a otros mercados y van a provocar lo que todos sabemos que es una crisis muy fuerte en el país, porque se va a quedar sin dólares, se va a quedar sin financiamiento externo, se va a quedar con un déficit fiscal que no va a poder corregir y se va a quedar con un problema social cada vez más grande. Así que no tengo dudas que cuando se acabe el último dólar que se puede llevar, ahí le sueltan, le terminan de soltar la mano al gobierno nacional. Sergio, esto que estamos comentando, esto que definís claramente, ¿te parece que la sociedad finalmente ya tomó más conciencia de esto que antes era la campaña del miedo? Yo digo, se me viene a la memoria la frase de Mirta Legrán, o el comentario de Mirta Legrán en su mesa, y la cito a ella porque en definitiva siempre fue la vocera de un sector, y además que influencia a mucha gente, que su programa influencia a muchas personas, y pareciera como que ella reconoce políticamente un quiebre en el macrismo, en el oficialismo. Y por otro lado, justamente, ¿qué percibís vos en la calle con los trabajadores? Justamente la gente tomó conciencia de que este apocalipsis en definitiva no es una campaña del miedo, sino que es un cuco real. Yo antes veía un miedo, veía una bronca contenida, veía una bronca muy ligerada por el discurso de los multimedios respecto a la grieta, veía una bronca todavía no expresada o sin potencial para expresarse en un proceso electoral. Hoy veo totalmente distinto. Gente muy enojada, muy enojada con ellos, y que está dispuesto a no votarlos en la próxima elección, lo cual le deja tremendamente la posibilidad de una reelección al presidente. Y respecto a lo que dijo la señora Mirta Leirán, yo creo que, primero, que no la miran tanto, y segundo, que el nivel de influencia en un sector que no hace falta que lo influencie, sino que necesita la consolidación de lo que íntimamente tiene. Así que no mueve el diálogo, que diga o no diga que tiene un impacto mediático porque fue una de las principales propulsoras, pero ni bien salió del canal, dijo que lo seguiría votando Macri. Así que no varía en nada lo que diga. En sintonía con lo que vos venís manifestando, Sergio, el resultado electoral de ayer en Santa Fe marca claramente el derrumbe del caudal de votos de Cambiemos, que no llegó al 20% del total de los votos emitidos y salió tercero lejos. Sí, donde han habido más distintas opciones en las FASO, por variedad de candidatos de los espacios provinciales o del propio peronismo, de la propia coalición opositora, no han llegado al 20%, lo han superado donde ha habido claramente dos espacios, Cambiemos y la oposición. Y en esos lugares, que puede haber sido Entre Ríos, San Juan, perdieron por 15 o 20 puntos. Entonces veo un gobierno que electoralmente no tiene chances. Si vos perdés, ¿cómo vas a perder Córdoba? Si vas a perder Santa Fe, ¿cómo la perdiste? Si perdiste el resto de la provincia, ¿cómo no perdiste? Está claro que pidiendo factores provinciales, cuando vaya el factor nacional, que es el más fuerte, yo creo que están en condiciones de perder hasta la provincia de Buenos Aires y tener una merma muy importante en su calidad electoral en capital también. Lo que queda, Sergio, como referencia, más allá de todas estas verdades que estás manifestando, ya sea en lo económico o lo que estamos aquí dialogando, en cuanto a lo político en la actualidad, es ¿y mañana qué? Porque el reacomodamiento de esta economía, el hecho de que deje de ser una realidad, que cada dos chicos, uno sea pobre, superar esta realidad para adelante va a ser algo de país arrasado, ¿no es cierto? Eso es lo que preocupa para adelante. Sí, creo que en principio va a necesitar de una gran contención el gobierno que asuma, independientemente del poder político, siempre y cuando nos la cambiemos, para poder empezar a generar cimientos nuevamente en este país. Sí, la crisis es muy parecida a la del 2001, pero sin la conflictividad institucional que tuvo aquella, y menos mal que no tiene esa conflictividad institucional. Pero el derrumbe de los datos económicos y de los datos sociales de la Argentina es muy parecido, ¿no? ¿No son más graves que en el 2001? ¿Al menos desde el punto de vista económico y financiero, o qué opinas de esto? En el 2001 hubo una crisis de tipo financiera que era que no había plata directamente, y habían 14 o 15 cuasimonedas, y se implementó un corralito, esa situación no la veo todavía en el país, así que por eso hago la referencia de que hay un desplome similar y no parecido, ¿no? Y no mayor, quiero decir. Está clarísimo, Sergio. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y la ilustración que nos has dado sobre este tema, ¿eh? Un abrazo grande.